Me cago en la leche, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Mario de Motherfucking Double G Y chicos, se acercan las misiones diarias y los logros en Pokémon GO Ha salido una noticia donde habla de todo esto y la vamos a leer y la vamos a comentar La noticia dice así Próximas novedades para Pokémon GO Al igual que suele ocurrir con WhatsApp, los usuarios de Pokémon GO analizan meticulosamente el contenido del archivo APK que contiene el juego Es decir, que muchos usuarios se meten en el código del juego y son capaces de leer las nuevas actualizaciones o los nuevos parches que han metido Las nuevas cosas que han ido implementando en el código del juego Recompilando numerosas novedades que se pueden conocer al analizar la estructura de archivos y su contenido Gracias a este contenido nos han dado a conocer que las misiones diarias ya están en camino en Pokémon GO Todo gracias a los metadatos de la versión 0.43.3 de Pokémon GO Que es la última versión que se ha implementado en el juego Dentro de global-metadata.dat Este es el archivo donde se revelan todas estas novedades En el que podemos ver las misiones diarias ya incluidas en estos datos Es decir, que desde la última versión, la 0.43.3 para Android, no, de Pokémon GO Ya están implementados estos de las misiones diarias Estas se dividen en distintas categorías Por ejemplo, la primera captura del día o la primera Poképarada del día Habrá muchas más, ¿no? Esto citan dos, pero habrá, yo que sé, el primer Pokémon, por ejemplo, de fuego capturado del día Bueno, etcétera, ¿no? Dice, la presencia de estas quests se extiende por los metadatos de Pokémon GO Y se repite varias veces Por lo que estaríamos ante una novedad que ya se han comenzado a implementarse en el código del juego Esto es muy interesante, quiere decir que ya está implementado en el código del juego Y solo falta que Niantic active esta opción de las misiones diarias Para poder verlas ya en el juego, ¿no? Pero además, de estas misiones diarias también se han aparecido los eventos Ojo con esto Que dentro de la estructura de archivos y en los metadatos aparecen como festival Festival o festival, ¿no? en inglés Y el principal evento al que hacen referencia es el de Halloween Que han anunciado esta semana en Niantic El evento que ya hemos comentado en vídeos anteriores De Halloween que está activo esta semana, ¿no? En el que podemos ver que habrá distintas pantallas relacionadas con estos eventos Más allá de los tradicionales de carga como los tipos de eventos, ajustes de estos o el progreso La palabra festival dentro de los metadatos está muy presente Y prueba de ello que son los resultados de búsqueda en estos datos Que arrojan un montón de lugares en los que esta palabra servirá para identificar estos eventos Ojo Desde luego se tratan de interesantes indicios que anticipan la llegada de misiones diarias E incluso de más eventos aparte de Halloween Esto quiere decir que desde la última actualización de Pokémon GO Han implementado la palabra festival que hace referencia, ¿no? A eventos Y se está viendo muchísimo esta palabra En el código del juego, ¿no? Esto nos va a entender que no es que haya un evento activado Como puede ser el de Halloween Quiere decir que van a haber un montón de eventos Y que todo evento que esté programado en el juego Va a llevar la palabra festival Y como la palabra festival se encuentra en muchísimos sitios a lo largo del juego Quiere decir que hay muchos eventos ya programados En cuanto al código del juego se refiere, ¿no? Y básicamente esas son las noticias Seguramente llegarán misiones diarias y logros ¿Qué serán esto de las misiones diarias? Pues bueno, por ejemplo, la primera captura del día La primera Poképarada del día La primera captura del día Esto serían las misiones diarias más facilillas, ¿no? Me imagino que implementarán misiones diarias más difíciles Obviamente por cada misión diaria que haga Me imagino por cada logro que consigas Te darán dinero, te darán Pokémonedas Te darán experiencia, te darán polvos estelares Algo te dará, pero obviamente estas misiones diarias servirán para algo Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado, apóyalo con el típico me gusta Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo Y nada, yo soy MarioWG y nos vemos en la siguiente Chao MarioWG Suscríbete aquí MarioWG Suscríbete, dale a like Gracias por ver el vídeo tutorial Chao Yeah, I'm burning it up.